No me he visto Avengers, ni tampoco me he visto la otra película, que es el puesto ese de los besos. Bueno, como vieron, intenté hacer twerk en esa cancha, es más fácil con la pared que con la cancha, sentía que estaba moviendo la cancha, pero ya se imaginarán por qué estaba haciendo twerk, y es que la invitada de hoy nos va a delitar con twerk. Así que vamos a ver si logramos aprender twerk. ¡Buenas, buenas, 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 buenas! Bienvenidos una vez más a este hermoso canal. El día de hoy vamos a convertir esta pantalla verde en mi cancha en Villa de Leyva en 5, 4, 3, 2... Convertida. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a ver un Yo Cobro Penales con una amiga que baila... Así que yo solo les digo, vámonos ya mismo a Villa de Leyva y luego de Villa de Leyva a Bogotá, nos devolvemos aquí a Madrid para ver estos cobros. Vamos a definir primero cuántos bailes va a tener que hacer MAPS, así que cuántas canciones va a twerkear MAPS. Otra vez la izquierda. MAPS, como hicimos en el capítulo de baile, vamos a usar los letreros, esos letreros para definir de dónde se va a sacar el vestuario, o sea, qué tipo de vestuario va a tener. Amigos, después de ver el bar, tenemos el primer vestuario. Qué género va a bailar y de qué género va a tener que incluir PASO. Desenredo. ¡BIM GOOOOOOL! ¡Rrrrrrrr-re-re-re-re-re-reguetón! ¡Pum! ¡Ua, ua, ua! Por fin la champenda. ¡La nanananana! ¡AVENGERS por HUDY! ¿Vos lo viste? De aquí sin bus. Tiento, tranquilo. ¡BOOM! Al dos. No le va a poner play. Hola Mapa, has sido seleccionada para ser parte de Yo Cobro Penales y tú haces el challenge. Los penales han hablado y han decidido lo siguiente. Tienes que bailar twerk en tres canciones de la siguiente manera. La primera canción es La Curiosidad, de Jai Wheeler. Deberás incluir dos pasos de danzo electrónica y tu vestuario deberá ser alusivo a la película Avengers. La segunda canción es El Chicle, de Kofi el Cafetero. Dentro del baile deberás incluir dos pasos típicos de tropipop y tu vestuario deberá ser, como si fueras a bailar, reggaetón. Por último, tu vestuario deberá ser alusivo a la película The Kissing Boot. Deberás incluir cinco pasos de pop mientras bailas la canción In Your Eyes. Las canciones serán enviadas al finalizar este video. Buena suerte Mapa, bienvenida a Yo Cobro Penales y tú haces el challenge. Nos vemos cuando hayas finalizado tu reto. El reto empieza en... Esta mensaje se destructirá en cinco segundos. ¡Arica! Esa imagen yo la veo en los videos y no me dan tantos nervios como ahorita que la vi. Como putas no va a vestir de Avengers. No me he visto Avengers. Ni tampoco me he visto la otra película. Que es el puesto ese de los besos. Eso no te lo manejo. No te manejo ese tipo de contenido. No sé qué ponerme. Esa imagen ya la huevosa. A la otra ya las tiene furiosa. La bañera ya la pone espumosa. Yo la juego y se la dejo jugosa. Posada yo la retrato y le pongo la esposa. Marihuana de flores, ella no quiere rosa. Así no se lo hago en la cabaña, en la carroza. Te ves hermosa. A mí me dio con verte, pero de frente. Yo sé que eres d-r-r-r Y no complique ni mortifique. Ya yo, bote este chicle. Porque no sabía nada, por más que lo mastique No hay complica ni mortifica, ya yo bote ese chico Porque no sabía nada, por más que lo mastique Tú me das un like cada vez que me ves, cada vez que me ves, cada vez que me ves Pero yo ya no quiero, no quiero volver, ya no quiero volver, ya no quiero volver Tú me das un like cada vez que me ves, cada vez que me ves, cada vez que me ves Pero yo ya no quiero, no quiero volver, ya no quiero volver, ya no quiero volver ¡Suscríbete! Bien hecho Mapa, has cumplido con el reto y bailaste twerk en las tres canciones, incluyendo los pasos que se te pedían en cada una de ellas. De dancehall, de tropipop y de pop. Ahora es momento de que te tomes un descanso y entrenes porque tu siguiente reto podrá ser más difícil que este. Esto fue Yo Cobro Penales y tú Haces el Challenge. Fue un poquito difícil, el que más difícil me resultó fue el de la champeta porque yo no sé bailar champeta y además los pasos de tropipop no existen. Entonces fue como... Y yo como que bueno, voy a ver a Fanny Luta, la googleé, a ver cómo sacar unos pasos. Y en general me sentí muy bien porque pensé que los vestuarios no los iba a conseguir, pero al fin si los conseguí como que googleé. O sea, yo ninguna de las películas me las vi. Entonces como que me puse a googlear las películas de una, una vieja vestida toda de negro, sale ya, tan, esa que ustedes saben cómo se llama, que yo no sé cómo se llama. Dije, tan solucionado. Y la otra chica así como súper bonita, toda girly, que no te lo manejo, pero ahí te lo intenté manejar. Espero que, espero que las personas que sí han visto la película digan, está bien, sí se nota que es mi espíritu un poquito en el vestuario. Y el vestuario del reggaetón fue súper fácil elegirlo, pero con el pantalón que puse fue como bonito. Y ahí hace, este, no se veía bien el movimiento. Entonces como que no. Que te puedo decir, me divertí mucho. En realidad me gustó mucho, Dani, te amo mucho. Así como dije acá, te amo mucho. Y espero que me mandes otro reto. Bueno, Mapa, por favor, reaparece en este canal próximamente. Te queremos todos aquí, queremos que nos sigas enseñando a bailar. Tuer, 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 tuer. Así que por acá te espero próximamente. Sabes que te quiero muchísimo, sabes que eres una crack bailando twerk. Los que quieran ver más de Mapa Bailando Twerk, ahí les dejo su Instagram. Y no siento más, este pechito se va. Los quiero a todos. Gracias por seguirme, por apoyarme, por estar aquí, por ver todo esto. Y recuerden que con el Deportivo y con el Arte podemos salir adelante. Y no, no. There we go. Y no, no. Y no, no. Y no. Y no. Sobre Up.